Música Hola, mi nombre es María Mi nombre es Alberto Nosotros somos de la promoción INAC 2012 del Colegio The Americans by Culture School Música Un buen líder es un líder Un líder debe ser una persona responsable, con ideales y que siempre sea positivo Como promoción nos hemos unido más De alguna forma nos hemos superado cada uno y nos hemos conocido más cada uno Hemos hecho bingo para que haga dinero Teníamos el field day también Hemos reunido dinero para nuestro viaje de promoción, nuestra cena Y nuestra graduación para que salga todo bien bonito Música Entrar a la universidad es un gran cambio en la vida de todas personas De nosotros también porque ya nosotros no vamos a estar con la misma gente que siempre estamos todos los días El horario va a cambiar, no va a ser el mismo horario Ya eres tú como persona que tiene que formarte Van a ver muchas personas diferentes que tú vas a conocer Y no va a ser lo mismo Música Realmente yo me inclino por el lado de los niños Voy a ser un buen negociante, un buen dueño de negocio Me gusta trabajar con ellos, yo me siento cómoda estando con niños Y eso más o menos por lo que yo quiero ser Música 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 Gracias por ver el video.